Hola que tal campeones, mi nombre es Amble47 y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos hoy les traigo una configuración de HUD para jugadores a dos dedos, es una configuración que yo solía usar en mis primeras temporadas cuando empecé a jugar, ya que la gran mayoría de jugadores de Call of Duty jugamos a dos dedos y yo actualmente juego a cuatro dedos y este HUD te va a servir como base para que empieces a jugar a tres dedos y luego a cuatro dedos. Es recomendado también para jugadores que están empezando a jugar o jugadores que aún juegan con el HUD que viene por defecto y están buscando una mejor comodidad y una mejor reacción en los botones. Bueno, te presento el HUD, este es el HUD que yo creé hace dos semanas, perfeccionando cada botón, cada posición, ya que cada posición es importante. Y lo primero que te voy a decir ahorita es que veas el video hasta el final, ya que voy a estar explicando algunos botones y su posición y el porqué de su posición. No lo he puesto así tal cual porque se vea bonito, no, cada posición tiene su porqué y yo voy a explicar esto como vaya yendo el video, ok? Entonces, lo primero antes de empezar a editar nuestro HUD, lo primero que van a hacer un tic que le voy a dar es que si ustedes tienen el teléfono con pantalla completa, porque ustedes saben que hay un teléfono con pantalla completa y hay teléfonos que vienen con bordes negros que son los más antiguos, se podría decir, que son de 2018 para atrás y ya los 2018 en adelante vienen con pantalla completa. Entonces, lo que van a hacer ustedes es ir a gráficos, sonidos y gráficos y bajar hasta lo último, no? Y aquí donde dice ajustar pantalla, le van a donde dice personalizar, le van a dar y normalmente ustedes van a conseguir esto de esta manera, no? ¿Para qué los traje aquí? Ok, lo que pasa es que cuando entramos al juego, estamos adentro de la partida, vamos a abrir la mochila, vamos a abrir el mapa, se abren unas pestañas, no? Entonces, la X para cerrar esa pestaña suele estar muy al borde, eso hace que sea muy incómodo y más si eres jugador a dos dedos, de llegar hasta el borde y tratar de cerrar esa pestaña por si de repente estás viendo el mapa y te están disparando y necesitas cerrarlo rápido, a eso voy, no? Entonces, como solucionamos eso? Yo en mi caso yo tengo un teléfono pantalla completa, obviamente, es un poco X3 Pro, yo lo he puesto un 25% en ajustar pantalla, no? Un 25% y de esta manera va a crear un borde invisible, vendría a ser como un borde negro de los teléfonos antiguos, no? Un borde invisible y va a hacer que la X de cerrar la pestaña esté un poco más al centro y podamos pulsarlo sin ninguna incomodidad, no? Y más si eres un jugador a dos dedos, tienes que tomar en cuenta esto, ok? Si tienes un teléfono con bordes negros, omite este paso, no hagas nada, ya con el borde negro ya no hay necesidad de hacer esto, Solamente esto es para los que tienen la pantalla completa, ok? Nos devolvemos al sitio donde estábamos, en controles, modo Battle Royale, no? En personalizar, antes de entrar a personalizar también el HUD completo, vemos aquí donde dice modo disparo, si lo tienes pulsado en una de estas dos opciones, quítalo y ponlo en personalizado, esto es muy importante, ok? Bajan de la tuerquita y trata de poner todas las opciones tildadas donde dice apuntar, yo la tengo seleccionada en todo menos la escopeta, ya que yo soy de usar mucha escopeta y la escopeta no la tengo con el botón de autoapuntado, no? El que dispara y me abre la mira automáticamente, yo lo tengo desactivado, pero si te gusta usarlo de esa manera, lo puedes también activar, no? En mi caso yo lo tengo así, pero trata de tenerlos todos en la parte izquierda seleccionada, ok? Ahora si, entramos donde dice personalizar y ahora les voy a explicar la posición de cada botón, eh, tengan en cuenta que cada botón, eh, si pueden ver, tiene una misma escala, en 100, Aquí lo pueden ver, escala 100%, no? Todos están en 100%, de esta manera ustedes van a poder guiarse más si quieren usar esto como plantilla, este posicionar los botones, este, más fácil, no? Eh, los únicos que yo les he bajado la, la, la escala, son los de, 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 de coger, este, los objetos, no? Que son las armas, el coger las cosas del piso y, y las, y de las cajas de armas y de las cajas de muerte, que lo he puesto en un 90%, ahorita les voy a explicar por qué puse un 90%, ok? Primero les voy a explicar lo del botón de disparo, el botón de disparo, este, si ustedes pueden ver, la mayoría, los que juegan los dedos, suelen tener un solo botón de disparo que es este, y con este suelen disparar a larga y corta distancia, y que la mira se abre automáticamente, y entonces, para que hagamos un disparo a corta distancia y que no se nos abra la mira, yo arrastré el botón de, le, le, le llamaría yo el botón de, de cadera, el botón de disparo de cadera, hacia el lado, este botón normalmente lo consigues por acá, por donde está el botón de mira, lo arrastras hasta aquí, para que cuando tengas un enemigo, este, cerca, eh, le dispares con este botón, de esta manera no se te va a abrir la mira, y vas a tener una mejor precisión a la hora de disparar al enemigo y poder abatirlo más fácil, ¿no?, este, y si tienes un enemigo a larga distancia o a media larga distancia, utilizas el botón de larga distancia, entonces, llamaría este botón de larga distancia y el botón de disparo a corta distancia, ten en cuenta esto, ¿ok?, lo otro sería el botón de tirarnos al piso, ¿no?, el botón de acostarnos, que suele estar por aquí, y si no lo tienes activo, te enseño cómo salimos, aquí donde dice básico, donde dice modo Battle Royale, porque este es para el modo multijugador y este para el Battle Royale, vamos a la opción donde dice ocultar el botón cuerpo a tierra, que sería este, ¿no?, ustedes normalmente lo van a tener activo, si es que no les aparece, ustedes lo que van a hacer es desactivarlo, de esa manera ustedes van a poder visualizar el botón de acostarse, o de tirarse al piso, botón de cuerpo a tierra, como le gusten llamarlo, ¿ok?, entonces, eso normalmente va a estar por aquí, ustedes lo que van a hacer es ponerlo de ese lado, ¿por qué?, de esta manera vamos a poder hacer un drop shot, que es disparar mientras te tiras al piso, de esa manera puedes desorientar al enemigo, si estás en un campo abierto y no tienes dónde cubrirte, este, y no te queda de otra que tirarte al piso, entonces le disparas con el botón, dependiendo si estás cerca o larga distancia, y te acuestas de una manera más rápida, ¿no?, y así vas a poder, este, desorientar al enemigo y derribarlo mucho más fácil y rápido, ¿no?, el otro botón sería el botón de la mira, este botón lo he puesto de este lado para que podamos hacer el que esco o tener un tiro con mayor precisión, si es que usamos sniper, ya que si tenemos este botón que nos apunta automáticamente para los fusiles, no es necesario que utilicemos mucho el botón de la mira, pero a la hora de usar un sniper, vamos a tener que usar el botón de precisión, el botón de la mira, para tener una mejor precisión, me explico, entonces ustedes, por ejemplo, este, ven un enemigo, tiene un sniper, lo apuntan, mueven la cámara, le disparan y desapuntan, ¿si me entienden?, de esa manera van a tener, este, nada más van a usar el dedo, este, izquierdo, para apuntar y desapuntar y tener un mejor movimiento de cámara, apuntando y desapuntando, a eso voy, ¿ok?, el otro botón que suele estar por aquí es este, ustedes lo que van a hacer es bajarlo todo completo al joystick, un consejo para el joystick, amigos, y es la razón por la que la mayoría de botones están en el lado derecho, es que el joystick traten de no soltarlo, siempre ustedes con el joystick para, para donde sea, para los laterales, para adelante, siempre manténgase en movimiento con el joystick y no lo suelten casi para que, este, no se queden parados y el personaje no se quede parado en momentos de que vengan en un enfrentamiento y de repente tienes el botón, porque sé que hay gente que tiene este botón, el botón de saltar, el de acostar, el de agacharse, el de este lado, el de seleccionar el arma de este lado, entonces, ¿qué pasa?, que cuando están corriendo en movimiento, quieren cambiar el arma, tienen que soltar el joystick o quieren saltar, agacharse, sueltan el joystick para hacer esa función, entonces, no es recomendable que pongan estos botones de aquí, de este lado, para, para soltar el joystick, ¿no?, entonces, está pasable nada más que utilicemos estos dos botones soltando el joystick, que son dos botones que no vamos a usar a cada rato, si me entienden, a eso voy, entonces, lo otro, que sería, ah, el botón, el botón de la caja de muerte, que esto es muy importante que sepan, el botón de la caja de muerte y el botón de donde coges tú las cosas del piso, ¿no?, caja de muerte, caja de arma, este son las cajas, ¿no?, lo he puesto en una escala de 90, ya que en 100%, si pueden ver, están en 90 los dos, en escala 90, en 100% suele ocupar mucho espacio, entonces, en escala de 90, tienes un mejor campo de visión y no ocupa tanto espacio, no es ni tan grande, ni tan pequeño, y pueden notar que, más que todo, en la caja de, en la caja de arma, caja de muerte, esta que ustedes ven, el que importa es este cuadro, ¿no?, que no tape ninguno de los botones que, que tenemos que tener para reaccionar rápido, ¿si me entiende?, un claro ejemplo sería, eh, lo voy a poner en, en restablecer, un momento, si pueden ver, por defecto viene el botón de la tirolesa en, dentro del, del, de la caja de, de, de muerte, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, ¿qué pasa si estás en plataforma, eh, un ejemplo, o estás en, eh, quieres escapar de una escuadra y justamente, eh, cuando vas a escapar hay un, una caja de muerte en la tirolesa y se te abre automáticamente en la caja de muerte y necesitas huir y tienes el botón de tirolesa, vas a tener que cerrar la caja y pulsar el botón, entonces, si nosotros queremos reaccionar rápido, huir rápido, este, irnos en la tirolesa lo más rápido posible, sin ningún inconveniente de que tener que abrir, cerrar nada, es recomendable que no tengan nada dentro de ese cuadro de la caja de muerte o de la caja de arma, así tal como lo puse en el hook anterior, este es el hook básico, ahora voy a poner el hook anterior, lo voy a descartar, configuración nueva, pueden ver que dentro del cuadro blanco no hay ningún botón, sino el de, el de la granada, pero eso no es tan importante, este, tenerlo afuera, eso puede pasar normal, en los demás botones si importa que lo tengamos afuera, el de la tirolesa muy importante que lo tengamos afuera de esos cuadros, el de coger las cosas del piso, no es tan importante, este, tener las cosas ahí fuera, pero de todas maneras lo he puesto de tal forma que tienes la mitad de algunos botones como el de, el del coche y el de entrar el coche afuera, porque también suele pasar que estás en una caja de muerte, te estoy diciendo esto porque me ha pasado, estás en una caja de muerte y quieres huir rápido en un coche justamente, estás encima de esa caja y tienes que cerrar la caja para poder pulsar el botón de montarte al coche, si lo tienes adentro y entonces va a ser muy incómodo, entonces es mejor que lo tengas afuera ok, igualito el de reanimar a los compañeros no, da el caso de que tu compañero lo tumban y está encima de una caja de muerte y necesitas curarlo rápido y sueles tener esto aquí y cuando lo vas a curar no lo puedes curar, entonces para tener una mejor reacción gente como digo tengan esos botoncitos afuera tal como este este hook que le estoy dando a ustedes, bueno eso era una de las cositas muy importantes que quería explicarles, lo otro sería otro botón que haya movido bueno este botón del medio lo agarré como mirilla ya que es un botón inservible se podría decir porque es más fácil que deslicemos hacia arriba con el joystick y corramos que usar este botón o sea lo veo muy inservible entonces para darle uso lo he puesto como mirilla lo he puesto lo más chiquito que pueda y lo he puesto como mirilla, chicos recuerden que no hay hook perfecto no hay no hay este hook para pro players nada eso es dependiendo de cada quien ok, este es dependiente de tu comodidad de como tú lo veas como para ti, este hook este quiero que lo tomes como plantilla que agarres algunas cosas de él si ya tú tienes un hook parecido agarra algunas cositas de este hook y acomódalos no exactamente lo tienes que poner así pero si de repente tiene un hook por defecto ponlo tal cual no hay ningún problema si te funciona te funciona te funciona ok lo que éste le iba a comentar no en él hay gente que desliza por aquí el movimiento de cámara como hay gente que desliza por acá abajo entonces normal si desliza por acá abajo puedes poner el botón aquí hacia arriba también si eres de usar los botones de saltar y agacharse así de esa forma o así también es válido o así los botones que es válido con tal que lo tengas del lado derecho no hay ningún problema y siempre junto por claro porque son botones muy importantes que vas a estar utilizando en toda la partida que es agacharte y saltar que lo que hará es que este deslice y salte entonces tenerlo un poco es un poco cercano para que estés pulsando de esta manera no y bueno eso sería todo chicos no tengo más nada que explicar ya sitio si ustedes tienen alguna duda este no duden en comentarlo en el en el en la caja de comentarios y yo voy a tomarle una captura de pantalla a este hook y lo voy a publicar en mi instagram o en mi facebook lo va a dejar el link en la descripción para que ustedes entren con otro teléfono y calquen o copien se podría decir no el hook tal cual si les gusta nada chicos espero que les haya gustado este vídeo y si les gustó déjenme su hermoso like si tienen alguna duda como les dije coméntenme hágamelo saber qué tal les pareció el vídeo y si tienen algún amigo que están que está empezando a jugar o ese amigo que siente que no se siente cómodo con él con el hook que tiene por defecto pasar este vídeo y puede que también les funcione porque a mí me funcionó y lo puedes agarrar como base como les digo de base a tres dedos para que puedan jugar a tres dedos más adelante y luego a cuatro dedos bueno nada chicos yo me despido en serio mil gracias por el apoyo que le han dado a mi primer vídeo este es mi segundo vídeo y estoy muy contento como estamos creciendo en serio ya vamos a los mil a los mil suscriptores y esto me anima más a traerles a seguir trayéndole más contenido de cada cosita que yo vaya aprendiendo de este fabuloso juego en otra oportunidad te les traigo otro vídeo de configuraciones de este fabuloso juego y bueno sin más nada que decir muchas gracias nos vemos hasta la próxima